Argelia Colín Argelia Colín Ya tenias el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que deja las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Cano de pagar por las deudas ajenas Ya estabas toda besuqueada Hasta el perro Les podría jurar que te amé con locura Jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amargo Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo era de pagar por las deudas ajenas ¿Cómo se llama este número? Ni en defensa propia Fue gran éxito de el de Huehue Titán ¿Cómo se llama su reino? Huehue Titán ¿Sabe? De ese Sí, fue un gran éxito ¿Cómo filmó películas sin ninguna de calidad? No ¿Qué desperdicio? ¿Sabes qué? Le pasó como O lo quisieron hacer como Cornelio Reina ¿No? Películas que Cornelio de plano No daba ni la imagen Nada Ni la personalidad necesaria Todavía este sí Al principio pintaba Y parecía que iba a ser uno Digno sucesor ¿No? Sí, sí Uno más de Pues de Pedro y de Jorge Sí, ya le hemos comentado aquí Que nada que ver con el actual ¿No? Un estilo muy diferente Se le oía la voz muy bonita Saboreaba muy rica las canciones Y manejaba la voz muy bien Muy, muy, muy bien Y a pesar de que Se echó a perder Técnicamente Se echó a ganar dinero Y dinero Y dinero Sí, y hasta la fecha Comentan que donde él se presenta Lleno total Sí, y luego le heredó a su hijo Ajá En sí a los dos Pero pegó más el pequeño que el mayor ¿Te gusta más? No es que guste Como que él Quizás porque está más joven Es muy diferente físicamente al mayor Yo creo que le hacen más propaganda Que al mayor Sí Sí, tiene figura esa, sí, ¿verdad? Sí Sí, sí la tiene Pero desgraciadamente Como si estuviera cantando El papá Sí Muchas veces A veces, sí Oye, pero Vicente nunca Trabajó tanto como Alejandro Vicente Y después de lo del secuestro Menos trabajó Y ahora yo creo que tiene Otro tipo de negocios Pero ya la cantada La deja así como para hobby Para los domingos en la tarde Pero ¿sabes qué? Que aparte este Vicente Fernández Siempre tuvo una voz fea para hablar Muy chillona No tenía presencia En eso se distinguían Pedro y Jorge Ajá Que tenían una forma Que los señalaba, ¿no? Que los distinguía de todos los demás Oye, y hablando de los hijos ¿No le harán mella a Vicente Chico Llevar el nombre del padre? No No, porque al contrario Sí Es de buena estirpe Sí, sí, sí No, y aparte como que Como dice Adelita Él sí va bien Y si no también Él bien o mal Ya tiene su Su rancho Sus fortunas Les va bien, ¿no? Y el montón de reclamaciones amorosas Así es Bueno, ahorita él ya está más estable con Mara Sí, es Mara No, pero entonces está refiriendo a Alejandro Ah, no Alejandro, ¿qué? ¿Tiene seis hijos? Sí, sí, sí ¿Repartidos? Sí, claro